¿Qué es la bodegas Williams? Williams China y Williams México para poder abastecer toda la bola desde los tres puntos de venta. Uno de los productos más interesantes que llevamos en cartera y que más tonalidad están cogiendo en el mercado de los espirituosos es nuestro ron. Primero hablamos un poquito de la historia de Williams con el tema de los rones. Nosotros hemos sido distribuidores de Zacapa durante muchísimos años para toda Europa porque con las botas de Williams se envejecía Zacapa en Nicaragua. Hasta que Zacapa es absorbida por el grupo viajeo y nosotros vamos perdiendo un poco de fuelle en cuanto a la distribución en Europa. Hoy en día somos distribuidores de viajeo pero solo en Sevilla y de la gama premium se ha reducido mucho la cosa. Entonces ahí Williams empezó a fabricar su propio ron. Nosotros trabajamos el ron dos maderas, lo trabajamos de la siguiente manera. Nosotros traemos dos blends de Guayana y de Barbados. Uno con cinco años del cual elaboramos dos productos y otro con diez años que elaboramos dos productos más. Nosotros traemos el blend de cinco años de Guayana y de Barbados. De Guayana por la potencia que tiene la caña de azúcar y de Barbados por el tema de los aromas. Entre los dos países, las dos islas, se hace un blend de cinco años que es el que se trae a Jerez. Ese blend de cinco años se mete en barricas de palo cortado certificado de 20 años. Cuando alguien de Jerez os hable de certificaciones, yo os digo cómo trabaja el Consejo Regulador de Jerez. El Consejo Regulador de Jerez entra en tu casa y lacra la barrica. Y tú no la abres hasta que no va al Consejo Regulador y que quita la lacra. No, pero si es tu casa, sí. Pero es la de O de Jerez, que es la más fuerte que hay en toda la capa del cielo. Eso no lo hace ninguna de O, meterse en casa de nadie y cerrarle un vino hasta que él no diga de abrirlo. Pues la de O de Jerez trabaja así. Por eso me oiréis decir certificado, pero porque es certificado de verdad. Entonces, el 5 más 3 es un ron que se trae, como os he dicho, con cinco años de Barbados y de Guayana. Y luego lo pasamos tres años por barricas de palo cortado certificado de 20 años. Que es el dos cortados nuestro. Es un ron con una destilación muy equilibrada. Vais a notar mucho la fuerza de la barrica a comparación con otros rones que no tienen esa posibilidad de poder jugar con ese banco de barricas. Luego el palo cortado aparte, pues sabéis que en sí ya es un vino un poquito especial. Como veréis es un ron que en nariz no pega nada a alcohol. Cuidamos mucho lo que es la destilación. Luego el paso por madera de palo cortado lo que hace es que se elimine mucho ese primer aroma a alcohol que notamos en muchos espirituosos, tanto nuestros como de otras casas. Pero la barrica de ron te ayuda a que ese primer golpe de alcohol el palo cortado lo asimile. Entonces pues queda un ron suave con ocho años que se le notan porque tiene la barrica anotada. Nosotros el 5 más 3 lo solemos utilizar para combinar. Es el dentro de nuestro catálogo de ron, es el ron más menos que utilizamos para combinar. Es un ron que como estáis viendo con un hielo y tranquilamente se podría beber fácilmente. En el combinado nosotros lo que llamamos es que es un ron que en una copa sabe de principio a fin. Hay muchas veces que preparas una copa de ron con naranja o con limón y entre los hielos, entre el refresco, entre tal, a lo que menos te sabe es a ron al final de la copa. Estos rones por su potencia de madera son rones que se aprecian desde principio a fin dentro de una copa de ron. Pues ahora vamos a pasar al 5 más 5. 5 más 5 PX que lo llamamos coloquialmente por la calle. El 5 más 5 lleva los 3 años anteriores de paso por palo cortado más 2 años en barricas de Don Guido. Que es un Pedro Ximénez certificado que nosotros tenemos de 20 años. Es un ron mucho más suave por el paso de la madera de Pedro Ximénez. La misma madera de Pedro Ximénez le da una ontuosidad que vais a notar un ron mucho más dulce. No solo azúcares añadidos. Lo que tenéis que entender es que ha pasado por una barrica que ha tenido un Pedro Ximénez dentro 20 años. Entonces esa barrica nada más cuando se queda sola le pasas el dedo así por la parte de dentro y sacas ya todo lo que es una costra de azúcares. Entonces es un ron muy diferente al que habéis probado. De hecho este es el ron que más estamos comercializando. Mucho más que el 5 más 3 que es una cosa rara en el mundo de los rones. Porque el ron que es para combinar siempre suele tener más tirada que un ron que se beba solo. Yo lo considero un ron que tiene muchos más matices, muchos más aromas. Tenéis que tener en cuenta, el que conozca un poco la filosofía del vino andaluz, que el Pedro Ximénez es un vino muy expresivo. Es un vino dulce pero es un vino muy expresivo con tonos de frutos secos, de chocolates. Entonces en este ron la verdad es que se nos han transmitido. Como os decía, el 5 más 5 no tiene nada que ver con el 5 más 3. Es un ron mucho más untuoso, es un ron con muchos más matices, con mucho más cuerpo. Ya no lleva solo 3 años en una barrica de Jerez, lleva 5 años en una barrica de Jerez. Ha pasado por un palo cortado y ha pasado por un Pedro Ximénez. Entonces toda la expresión que se le ha transmitido a la botella es muy abierta. Si alguno no quiere acabárselo y dejárselo para aquí 10 minutos, el ron cambia, va evolucionando los aromas del ron. Pero es que se le ha dado una cantidad de barrica enorme antes de embotellar. Entonces todos esos aromas de la barrica los hemos transmitido a botella. Muy equilibrado en cuanto a alcohol, tampoco es muy estringente en garganta. Es un ron más bien suave para beber solo. Vale, como os he dicho al principio, nosotros traemos dos blends. Traemos un blend de 5 años y traemos un blend de 10 años. Los blends de 5 años ya los habéis probado, que es con el que se hace el 5 más 3, que es entre comillas nuestro ron para combinar y el 5 más 5 PX. Luego nos quedan dos rones más, que eso ya están elaborados con blend que vienen de Barbados y de Guayana, pero con 10 años. No con 5, con 10. Os hablo del Seleccion. El Seleccion es un mix de un blend que se trae de 10 años de Guayana y Barbados con el 5 más 5 PX. Lo que traemos de 10 años del Caribe con este que ya tenemos elaborado de 5 más 5 PX. Esto ya es un ron muy sentido para tomarlo muy poco a poco porque es un ron con muchas complejidades. Se la han juntado solo. Sí, sí, porque esto tiene, pues eso, mucha... Bueno, como os decía, el Seleccion ya entra en una línea que le llamamos rones premiums. Es un blend de 10 años que es muy difícil traer rones de 10 años de Caribe porque hoy en día ya hay mucha marca de ron. No se puede hacer tanta madre de ron, entonces cada vez es más complicado traer rones tan añejos del Caribe, ¿vale? Aparte de esa complejidad que ya lleva el ron de haber estado 10 años en el Caribe, nosotros lo que hemos hecho es ir a darle, pues lo que se contaba antes, un mix con el 5 más 5 PX. No se queda un ron tan dulce, se queda un ron más estringente pero que sigue conservando mucho aroma, mucho cacao, mucho fruto seco. Es lo que procuramos con la madera, que conserve todos esos aromas que nos transmiten los vinos de Jerez. Ha cambiado totalmente, pues son rones que evolucionan mucho, una vez sirves la copa evolucionan mucho, sobre todo el que tú has dicho, el 5 más 5 PX. Es debido a la fuerza también del Pedro Ximénez, de la barrica de Pedro Ximénez, correcto, porque el Seleccion de Lógica también lleva ese paso de Pedro Ximénez porque es un mix, pero no lo aprecias tanto, no está tan directamente a la bota como el 5 más 5. Exacto, y contra más huelas el 5 más 5, más te saldrán los cacaos, los chocolates, todo eso se va abriendo mucho. Y ahora vamos a abrir el Luxus, que el Luxus hasta hace dos años, por número de botellas que se elaboraban, era edición limitada. Ahora ya como hemos podido importar más madre de la que tal, pues tú que estás más acostumbrado. Este es el Luxus, ¿vale? Este es una madre de 10 años que viene de Barbados y de Guayana, y luego se le hace los 3 años de pase de palo cortado y los 2 años de pase de Pedro Ximénez. O sea, lo mismo que el 5 más 5, pero en vez de un blend de 5 años, en un blend de 10. El ron es uno de los espirituosos que ya te digo, que más se abre una vez sirves la copa. Sobre todo estos envejecidos en barricas y toda la historia que transmiten tanto aroma, o que han tenido vinos tan complejos. Haz de cuenta que nosotros con el ron no se vamos a atrever a meterle un palo cortado. Hostias, tío, con todo lo que tenéis, un palo cortado, sí. Y un palo cortado, una barrica de 20 años, que no es nada habitual de lo que hay por ahí. Entonces, pues te transmite mucho, te quita mucho suavidad de lo que es el ron. El 5 más 5, el Pedro Ximénez, ahora que acabamos las charlas, si alguno quiere salir al stand, probar lo que es un Pedro Ximénez, el Don Guido, que aún nos queda algo, que es con el que hacemos el 5 más 5 PX. La verdad es que yo siempre digo que son rones con arte. Porque, ya te digo, la barrica de Jerez es un arma que te hace hacer unas complejidades de producto como no podrías hacer con otras barricas, debido a esos vinos que han estado antes dentro, claro. Haz de cuenta que estamos hablando de palos cortados, estamos hablando de Don Guido, de Pedro Ximénez. Son vinos muy expresivos, que han estado mucho tiempo en una barrica y que luego le has metido un ron para que se alimente de todo eso. A ver, con la barrica de Jerez es un ron para que se alimente de todo eso. Jerez es un ron para que se alimente de todo eso. Jerez es un ron para que se alimente de todo eso.